En abril, cuatro nuevos consejeros del INE asumirán sus responsabilidades. El tema se ha vuelto bastante espinoso porque muchos en la oposición creemos que existen serias intenciones por parte de grupos afines al gobierno por cooptar al INE, como ya sucede con la CNDH cuando se nombró a una incondicional del presidente como su titular. Ante este clima de sospechas, la propuesta del diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo me parece muy inteligente. Él considera que en el contexto actual el consejo del INE debe ser nombrado por consenso, ya que por votación normal Morena designaría los cuatro perfiles por sí misma, lo que pondría en duda la independencia del INE justo antes de las elecciones de 2021. Por ello no olvidemos lo que escribió Timothy Snyder en su libro sobre las 20 elecciones históricas del siglo XX. Primero, las instituciones no se protegen solas, caen una tras otra a menos que se les defienda desde el principio y dos, es un error asumir que los gobernantes que llegaron al poder a través de las instituciones no pueden destruir estas mismas.